¡Sala, cabrón! ¡Bicot! ¡Dame besa, cabrón! ¡Dale retruco y mandale... ¡Así! ¡Brock! 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 ¡Aguante el faso! ¡Aguante fumar mota! ¡Aguante tener flores! ¡Fumar con los broda! ¡Pero lo que no me encabe es aquellos amigos! ¡Que se hacen los piolas y después me pegar en patota! ¡No es así! MCs que si quieren tener esta crisis demuestra como es que se hace pa' ser letal Demuestro que mi psiqui puede ser un poco fenomenal Pero a golpear en el beatbox es más bestial Sigo sonando primero, siempre soy sincero ¡Bola cero! ¡No lo soy! ¡Eso lo dejo pa' el nero! ¡Eso es un idiota! ¡Mi rap no lo complota! ¡Mi rap puede hacer que te deje la cara rota! ¡Otro que flasha! ¡Que no tiene los detalles! ¡El facu! ¡Le falta falopa y también le falta calle! ¡Así que no la puedes fallar contra mí! ¡Sigo demostrando que no conoce a la legócu! ¡Cambio! ¡Cambio! La verdad que no le juegas Quieres rapear así pero acá ya se doblega No lo entiendo y entonces fíjate mata Quieres hacerlo pero sus líricas son muy baratas ¿Quieres hacerlo así? Son dichas placas tectónicas que un causa Y entonces te dan causo clónica Se va pero la rima no es idónica Quieres hacerlo así hablaron de armónica Antes pero fíjate que es más violento Armónica pero no llegas ni a medio instrumento Entonces fíjate lo hacemos en un pack ¡Cambio! Vos sos ese tic-tac de la viola O sea no sonar ni un callajo ¡Cambio! 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 Lo suelo enterar Carajo pero solamente quiere rapear Seguro tu discos son rayos Los besos tengo cualidades Si tus amigos te pegan en patota Vos no sabes de qué es tu amistad ¡Cambio! Vos no sabes como sabes Que hoy hable Quieres rapear pero a veces la guerra yo lo entierro Mi estilo no marqueable Seguro que le con las cuerdas vocales Te mato seguro soy un guerrero Es así vos sos enero Vos no tenés pero Para rapear seguramente que yo más que vos me espero Yo te supero Solamente este guachín se hace el careta No va puchando a Cancervero Pero Papá Eres un ídolo Quieres rapear pero me parece que sos muy malo Mi estilo seguro que mi reino es violico Pero boca a boca en rimas ¡Cambio! Ok Este pibe es un fracaso Es un cachivache No vino el caché Pero te va de un cachetazo ¡Qué bueno! Tu rap es tierno Hablaste de eso Cancerver Te voy a ratar por los siete infiernos ¡Qué bueno! No hay suerte Hijo de puta Vas a conocer la muerte Yo hago rap y lo lamento Hablaste de instrumentos Toca la flauta Te gustan los de viento ¡Ahhh! ¡Ven contra mí! Hijo de mi puta Le enseño lo que es una skill Es que bueno La verdad se van No pueden rapiar contra mí Pegó como Jacques-Claude Van Damme Me hablan de fatalismo Y de amistades Esto es rap No sus rimas son iguales Es que La verdad Esto lo vacuno Son tres Entre los tres No armán uno ¡Noooo! Un aplauso ahí Para los competidores ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lazcap! ¿Vos sos Facu? No No ¿Vos sos Facu? No Dos puntos de dinero para acá Tres puntos de dinero para acá ¡Pasa Facu y Nero! No Pasa las caminero